Música Se entregaron kits deportivos destinados a instituciones educativas de Mar del Tuyú. Nos encontramos acá en la primaria de Mar del Tuyú con el jardín también y el secundario, con un programa que estamos llevando adelante este año que tiene que ver con que todos los establecimientos educativos, tanto jardines, primarios, secundarios, y también los centros de jubilados puedan contar con material deportivo. Hemos hecho la entrega de los kits para que puedan intensificar todo lo que tiene que ver con las prácticas. Nosotros creemos en el deporte como una herramienta de inclusión social, tiene una política muy ambiciosa en lo que tiene que ver con que los chicos puedan practicar diferentes disciplinas deportivas y a través de eso adquieran hábitos saludables, generen valores, generen encuentros también con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos. Creemos que el deporte se viva en todo el Partido de la Costa, por eso nos había surgido el año pasado algunos establecimientos que nos habían planteado la necesidad que tenían de estos kits deportivos. Cuanto más material hay, mejor para cada chico porque se le puede dar un elemento a cada uno para poder explorarlo y no hay que hacer juegos, como yo digo, sin ningún material, donde es todo invención del profesor. Lo que sirve el material, me parece, uno para cada uno, es que pueden tocar el material, vivenciarlo, examinarlo, trabajarlo. La diversidad de material obviamente es mucho mejor porque pueden trabajar con muchos elementos. No es lo mismo tener una sola pelota que tener pelotas, arojones, trabajar coordinación y demás. Durante la visita a la Escuela 6, el Intendente mantuvo una charla con la cooperadora para conocer las necesidades de la institución. Aprovechamos para poder juntarnos con las cooperadoras y ver todas las cuestiones que hacen al establecimiento, si se requiere alguna ampliación. En la costa hoy estamos necesitando 17 aulas nuevas y 15 establecimientos educativos para los próximos cuatro años porque crecemos por encima de la media provincial al doble y cada vez nuestras localidades son más grandes. Mar de Tuyú tiene un solo primario. Este primario tiene 800 alumnos. Requerimos contar con otro primario más, con otro secundario más, con otro jardín de infantes. Ya hemos avanzado en lo que es destrabar la licitación para que se pueda construir, empezar a construir el jardín. Por eso nos hemos reunido con el Ministro de Educación de la provincia, hemos podido avanzar y bueno, nos hemos dado un agente de trabajo para poder solucionar estas problemáticas.